Sí, todo se inicia en el día de ayer, a la noche, 23.30 horas aproximadamente, el personal de la comisaría segunda procedió a la aprehensión de dos sujetos que habían ingresado en una vivienda, una vivienda utilizada de veraneo, estaba sola, aprovechando esta circunstancia rompieron una abertura, ingresaron y estaban sustrayendo algunos elementos. El pronto accionar de la policía logró la aprehensión de los dos delincuentes, uno mayor y un menor, fueron puestos a difusión de la justicia. En el día de la fecha, la justicia ya sea de mayores como de menores, habiendo tomado intervención y luego de las indagatorias de rigor, procedió y aparte de las tareas investigativas que llevó a cabo el personal policial y de las distintas probancias, extendieron las órdenes de allanamiento para dos viviendas, acá en la calle 8 y 132 de este medio, la cual se está realizando y bueno, esperemos tener el resultado que esperamos. En principio sería positivo con el secuestro de algunos elementos de procedencia ilícita.